Hola chicos, ¿qué tal? Espero que se encuentren genial. En el video de hoy te voy a compartir mi experiencia en cuanto al riego de suculentas por medio de agua de lluvia, así como sus beneficios. Es verano. Si bien hace bastante calor, aquí en México nos encontramos con temporada de lluvia. Estas últimas semanas ha estado lloviendo constantemente. Esto ha sido muy beneficioso para las plantitas suculentas que tengo en la parte de afuera de mi casa, justo pegadas a la ventana. Estas suculentas las he reproducido por medio de hoja y esqueje. Es un método bastante efectivo, te lo recomiendo. Observen, les está cayendo bastante agua. En la parte de atrás no se encuentra ninguna casa. Esto es súper genial porque permite la entrada del sol para las plantitas. Y bueno, yo muchas veces me siento aquí en esta habitación para observar el paisaje verde, ya que hay un lugar de siembra y están creciendo unas plantitas de lote. Amigos, yo estoy muy agradecida con la lluvia, ya que ha ayudado a acelerar el crecimiento de las plantitas suculentas. Porque el agua tiene un cierto nivel de acidez. También ha promovido el desarrollo saludable de las plantas, ya que favorece la absorción de nutrientes. Además, ha eliminado el polvo, residuos que le quedan a las plantitas sobre las hojas. Muchas veces sucede que quedan sucias, pero el agua ayuda a eliminar todos estos residuos sin dañarlas. Claro, si cayera alguna granizada, ahí sí se verían dañadas las plantitas, porque podrían tener algún orificio sobre sus hojas. Pero si es solo lluvia, ayuda perfectamente a limpiarlas. Muchos han de preocuparse por la humedad que queda en las suculentas después de llover. Pero no te preocupes, una recomendación, evita la podrición cerciorándote de que las suculentas tengan un sustrato ligero que permita la buena filtración del agua y al mismo tiempo la eración de las raíces para que se sequen súper rápido. También debes de revisar que la maceta tenga unos orificios bastante amplios para que se drene toda el agua de lluvia y así evitar encharcamientos. Es muy importante, ya que esto es primordial para evitar la podrición. Cumpliendo estos consejos, estos aspectos, el sustrato se va a secar mucho más rápido con apoyo del sol, claro. Ya ha dejado de llover. Quiero que observes las plantitas. El sustrato ha ayudado bastante porque ninguna de ellas tiene un encharcamiento donde tú estés observando o notando que el agua se quedó acumulada. Se filtró totalmente. Obviamente está húmeda porque acaba de terminar de llover. Quedaron unas gotas ahí en la superficie de las hojas. Pero como ya sale el sol, va a ayudar a que la tierra comience a secarse, a disminuir esa humedad. Algo que te recomiendo en cuanto a la ubicación de las plantitas es colocarlas en un lugar donde reciban sol para que se puedan secar. Una recomendación. Si el lugar donde vives sufre de heladas, no recomiendo que las suculentas las dejes en el exterior, ya que si llega a llover, no va a propiciar que se seque la tierra. Así que no lo recomiendo para zonas de ese estilo. Si vives en un lugar como México, que tiene un clima bastante cálido también, sí, sí lo puedes hacer. Ejemplo, la experiencia que te acabo de compartir, yo dejo mis suculentas en la ventana, están en el exterior. No han tenido una situación de pudresión, ya que están cumpliendo con estos factores de orificios en una maceta, una buena tierra que permita la filtración del agua. No han tenido ningún problema. Claro está que en estas temporadas de lluvia, o sea, está cayendo la lluvia en la tierrita y yo ya no estoy regando más a las plantitas. O sea, ya no. Porque si tú haces esto, entonces ahí sí vas a propiciar una pudrición. Ya no riegues, ya no es necesario, ¿vale? Hemos concluido el video de hoy. Espero que te sea de súper utilidad para tus plantitas suculentas. Si llegas a tener plantitas de este estilo en el exterior, que le caiga lluvia, me gustaría saber tu experiencia, qué es lo que ha sucedido, cómo se desarrollan tus plantitas. Me encantaría saberlo. Puedes escribirlo aquí en los comentarios. Estaré subiendo más videos. Te agradezco mucho que los veas. Siempre yo los hago esperando que te sean de utilidad, por supuesto. Cuídate mucho y recuerda cuidar la naturaleza. Bye.